La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha reafirmado su compromiso con el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión al organizar recientemente un debate político en su campus. La maestra Ana Luisa Solís Acosta destacó la importancia de difundir y practicar activamente el derecho a la libertad de expresión, especialmente a través de eventos como el debate político organizado por la Universidad Wincro. Este derecho que se tiene a la libertad de expresión, pues aquí se va a hacer hoy, el día de hoy precisamente, participe todas las personas que quieran participar y de alguna manera exponer sus ideas, exponer sus propias opiniones, obviamente con toda esta finalidad del respeto, la tolerancia, porque pues cada uno puede dar su punto de vista y debe ser respetado por todos. Y esto hace precisamente el ejercicio de la libertad de expresión de todos, que de alguna manera todos tenemos ese derecho. En el contexto del debate, la representante de la rectoría aportó la preocupante tendencia de los jóvenes que, en los últimos años, han mostrado reticencia a participar en actividades políticas, debido a la percepción de la que sus opiniones no son debidamente consideradas en asuntos cruciales. Solís Acosta subrayó la importancia de poder superar ese obstáculo, alentando a los estudiantes a involucrarse activamente en su vida política local. Pues mire, yo creo que, si bien es cierto, a veces no han querido participar, precisamente ha sido por esta parte de que a veces dicen los jóvenes, ay, ¿para qué lo digo, no? Si no me hacen caso. Sin embargo, yo creo que es importante que de alguna manera, aunque no nos hagan caso, voy a decirlo así, externemos nosotros nuestras opiniones acerca de estos temas tan importantes, sobre todo ahorita que vienen las elecciones, ¿sí? Donde todos los jóvenes, de alguna manera, tienen que participar activamente, porque al final de cuenta, este, el chiste no es quedarnos callados, sino decir lo que pensamos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.